saludo cordial para todos nuestros seguidores en noticias de última hora las fuerzas armadas de la federación han han impactado y destruido un hangar del ejército ucraniano en la localidad de kodrang tovka en la provincia de sumi en el que se almacenaba según esta información que está emitiendo el ministerio de la defensa de rusia un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes haymars informó la cartera castrense este miércoles la tripulación de un avión de las fuerzas aeroespaciales de rusia atacó un hangar abierto con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de fabricación estadounidense es lo que está rezando el comunicado además dicen que el lanzador norteamericano haymars fueron destruidos seis cargamentos de municiones de cohetes así como un vehículo de transporte y de carga y un vehículo de escolta imágenes divulgadas muestran cómo el hangar fue alcanzado por una bomba aérea después de lo cual habría desatado un potente incendio también el ministerio de la defensa de rusia ha comunicado este miércoles que las fuerzas armadas del país lanzaron con éxito un ataque contra un campamento de mercenarios extranjeros que operaba en ucrania en el marco de la operación militar según esta información que entrega avia.pro se detalla que el ataque se llevó a cabo con aviación operativa y táctica vehículos aéreos no tripulados fuerzas de misiles y artillería además el organismo también informó que fueron atacadas concentraciones de mano de obra y de equipo militar en ucrania en 148 zonas los equipos de defensa antiaérea derivaron dos bombas guiadas hammers de fabricación francesa tres misiles himars de fabricación estadounidense y 49 vehículos aéreos no tripulados fue lo que agregó el ministerio de la defensa de rusia las fuerzas armadas de ucrania atacaron la región de kirov utilizando datos de satélites de la otan de aviones de reconocimiento que en las últimas horas fueron avistados en el mar negro esta mañana según este dato que está entregando el medio eslavo avia.pro esta mañana la región de kirov fue atacada por vehículos aéreos no tripulados de las fuerzas armadas de ucrania según una fuente de el diario digital más el ataque se llevó a cabo utilizando los datos de satélites de la otan lo que permitió a los drones ucranianos cubrir más de 1.5 kilómetros de ataque a territorio ruso los datos que se están obteniendo a la hora que estamos publicando el vídeo dice que los datos a la hora de planificar la ruta de vuelo de el drone se utilizó información sobre el terreno proporcionado por los satélites y esto habría permitido a los vehículos aéreos no tripulados volar a poca altura siguiendo los lechos de los ríos y sin ser detectados por el radar las fuerzas armadas de ucrania ya han utilizado tácticas similares en sus intentos de atacar a san petesburgo a las 10 de la mañana hora local en rusia el gobernador de la región de kirov alexander sokolov informó que cinco drones habían atacado a la región dos de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea pero tres drones alcanzaron el objetivo y cayeron en el territorio de la planta de zenith en la ciudad de kotelnich el impacto habría provocado incendios que fueron rápidamente extinguidos no se habla de víctimas y el funcionamiento de la empresa tampoco se vio afectado a esta hora los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el lugar y están evacuando la situación se está considerando una versión de posible asistencia de saboteadores ucranianos que podría haber participado en la organización del ataque según las autoridades allí en esta zona el ataque de ucrania en la región de kurz podría desencadenar el estallido de la tercera guerra mundial es lo que dijo en las últimas horas el candidato presidencial estadounidense donald trump que advirtió que las recientes acciones de las fuerzas armadas de ucrania incluyendo lo que está pasando en kurz podría desencadenar o más bien ser el catalizador para el estallido de la tercera guerra mundial fueron las palabras citadas en the independent donde expresó preocupación por la situación actual y sus posibles consecuencias globales trump enfatizó que los acontecimientos allí en ucrania incluyendo los ataques de la safu en territorio ruso representarían una grave amenaza para la seguridad internacional miren lo que está sucediendo en ucrania están invadiendo rusia esto conducirá a la tercera guerra mundial declaró el expresidente según el político las acciones aumentan significativamente la probabilidad de que se dé o se desenlace un conflicto global fue lo que dijo en las últimas horas en un mitin que realizó en eeuu por la carrera a la presidencia del país norteamericano en las últimas horas mucha atención ucrania recientemente según medios ucranianos y rusos estaría admitiendo las dificultades algunos lo llaman fracaso de la incursión en kurz ojo sería la primera vez que el jefe militar ucraniano estamos hablando de aleksandr sirsky habla de que querían hacer y que le resultó o no resultó lo que esperaban con la acción en kurz y muchos lo están entendiendo como un absoluto fracaso dicen algunos analistas mientras que en el frente en el este y en la parte oriental en el frente ucraniano éste prácticamente se está cayendo es una de las realidades el presidente senesky rechazó los pedidos de sirsky de llevar las reservas para estabilizar el frente ucraniano en pokrops y en ser y dobo ya vamos a hablar de esto mientras tanto la unión europea está estudiando entrenar dentro de ucrania a ver dice este artículo según un documento que se ha filtrado ha sido la petición que hacían llegar los ucranianos aterrizado también este 27 de agosto en ucrania el heredero de la fundación george soros más que de la fundación es el heredero del imperio de george soros y han ido a ver cómo está el negocio por allí por ucrania ustedes saben que allí hay bastantes intereses van a participar junto con black rock en lo que quede ucrania después de la guerra por eso es que estas dos entidades black rock y bueno el representante de los oros y a muchos otros armamentistas no les conviene que la guerra termine pronto sino que por el contrario hasta que no quede nada en pie en ucrania por eso mismo tienen que tener también de lado el gobierno estadounidense a la cúpula militar cosas de negocios que son el trasfondo de muchas de las cuestiones que se están viendo y se están desestabilizando alrededor del mundo rusia también estaba publicando las estimaciones de las pérdidas ucranianas en curso en la región en lo que es el frente ruso se puede decir que hablan de que hasta la fecha ucrania ha perdido 6 mil 600 soldados y 73 zanques en lo que está señalando el ministerio de la defensa de rusia en la última publicación de la última jornada este 27 de agosto el 6 de agosto o sea hace tres semanas inició una incursión de ucrania en curs bueno pues se habla de que en estas tres semanas ucrania perdió 34 vehículos de combate e infantería 62 blindados de transporte de tropas 432 vehículos blindados de combate y otros 200 vehículos de las fuerzas rusas también han destruido 45 cañones de artillería 13 sistemas de lanzamiento múltiple de misiles incluidos cuatro lanzadores jaimars que proporcionan los estadounidenses 5 sistemas de misiles antiaéreos estaciones de guerra electrónica estaciones de radar contra batería prácticamente pues esto es una pérdida colosal para ucrania sobre todo la cifra de 6 mil 600 soldados y los que vayan dándosen a conocer hoy 28 de agosto donde podría aproximarse hacia los 7 mil soldados pues esto tendría una particular relevancia a partir de lo que dijo alexander sirsky el jefe del ejército sobre bueno los resultados no encontrados o lo que algunos llaman el fracaso de la incursión en cursos pero está diciendo que no le resultó que lo que esperaban esto bueno se deja entrever que es un resultado fallido lo que esperaban la el comandante de las fuerzas ucranianas pero bueno así están las cosas ahorita hablaremos de esto y es que intentaron entrar también en una zona intentaron por ahí hacer una incursión se informaba que ucrania lanzó un ataque fronterizo en la región de belgorod apoyando también vehículos blindados atacaron el puesto de control fronterizo en nefijek a primera hora de la mañana de este martes según anunciaron los blogueros militares rusos no estaba claro desde el martes por la noche cuántos miembros de las fuerzas ucranianas estarían intentando abrir paso por belgorod más que es un canal de noticias vinculado bueno firmemente a lo que es el sistema militar ruso decía que 200 ucranianos varios vehículos de combate fueron recibidos por descarga de artillería rusa cuando se acercaron a nekoteyevka rt citó a otro canal de telegram diciendo que la operación fue aproximadamente en los mismos términos del personal y números en los primeros minutos de la incursión en kurks aunque un funcionario ruso también está diciendo que la incursión fracasó por completo y es que ya los están esperando hay una cantidad importante ojo de personal y de equipamiento militar ruso ahí en la frontera que ya ha sido desplegado ahora sí están impidiendo tanto el avance en kurks como el avance que intentaron en brians la semana pasada como el que se intenta ahora en belgorod ahora entre otros asuntos el jefe de la región occidental rusa de belgorod dice que aseguró que la situación en la frontera con ucrania era difícil pero que está bajo control después del ataque del martes el gobernador vieselab de abdo emitió una breve declaración después de la alerta que surgió en telegram en los canales rusos según el ministerio de la defensa de rusia la situación en la frontera sigue siendo complicada pero que está bajo control nuestros militares están llevando a cabo el trabajo previsto le rogamos que mantengan la calma y que confíen únicamente en las fuentes de información oficial o sea fracasó el asalto allí a belgorod y a kurks pues eso no lo esperaba declaraciones de sirsky de este 27 de agosto el jefe militar ucraniano dijo que siguen avanzando de todas formas y vamos a estar pendiente de esta información lo cual tampoco se reafirma no mucho en lo que las fotos de satélite están mostrando los mapas geolocalizados pero bueno finalmente sigue siendo y estando las afu en kurks dijo que la situación en el frente de pokorops en ucrania es bastante difícil que el enemigo está aprovechando la ventaja en personal arsenal y equipo militar y está utilizando activamente la artillería y la aviación dijo que uno de los objetivos de la operación en kurks era desviar las fuerzas rusas de otras zonas principalmente de los sectores de pokorops y de kurakov en la operación allí en kurks desviaron un número significativo de sus fuerzas señalando que las tropas rusas habían sido retiradas en el sur de ucrania por el momento podemos decir que unos 30 mil militares han sido enviados al frente en kurks y esta cifra sigue creciendo pero dijo que rusia estaba fortaleciendo su fuerza en el frente de pokorops estas declaraciones añade otro dato importante que daba y que también es relevante señalaba que el principal fin de la planificación de la operación en kurks era desviar una gran cantidad de tropas rusas de las direcciones del frente de pokorops y kurakov en la república de dones sin embargo las declaraciones decir si en rusia lo entienden por lo tanto que sigue acumulando sus fuerzas en esta dirección en pokorops hasta la fecha se afirma que el ejército ruso ha bueno causado importantes bajas pero también se habla de una importante cifra de militares se está hablando de 2.300 militares heridos en esta cifra que sigue aumentando pero aún se siguen concentrando los esfuerzos en la dirección de pokorops así es que no resultó porque finalmente rusia sigue concentrando gente en pokorops y es que los que se movilizaron a la región de kurks pues son soldados que vienen de otras partes rusas y que también son elementos fronterizos elementos de las fuerzas de seguridad se habla de la presencia del grupo también bagner que están también los chenos de kairov entre otras reservas ahí en la zona de kurks que tienen embolsados a los ucranianos y que no logran avanzar están utilizando mal la táctica de bombardear todo lo que se mueve en curso en la zona de la bolsa que tiene ucrania en su poder y están caminando libremente en esa zona de pokorops digo libremente es decir están avanzando muy rápidamente y están aprovechando el impulso vendiendo más militares así es pues que lo de sirsky señala que la intención era que rusia se fuera del frente ucraniano y se concentrará en kurks pues no lo consiguieron no se consiguió hasta el momento así es que tres semanas después de los grandes avances en kurks se puede hablar de que aún sigue ralentizado siguen avanzando pero no como lo hacían anteriormente es decir no consiguieron lo que esperaban en un inicio quizás cambie la situación próximamente ya lo veremos estaremos muy pendientes de esta situación pero por ahora no lo han conseguido europa lo que ya está pensando más bien es entrenar a los soldados en ucrania este es un documento del servicio de acción exterior de la unión europea que le fue llegado al portal político tiene 34 páginas fue emitido el 22 de julio y está titulado como una revisión estratégica de euman en ucrania que es la misión de entrenamiento de la unión europea para soldados ucranianos así es que es probable que haya presencia militar de la unión europea en sur ucraniano y esto sea percibido por rusia como una provocación afirma y añade que no es factible que la unión europea proteja a los entrenadores enviados a ucrania pero que macrón ve bien esto y la discusión se está dando verdaderamente que europa mande gente entrenar a los ucranianos va a estar un poco más difícil y lo bueno es que si ya están llegando a cobrar o por lo menos a planear el pastel como va a quedar después de la guerra ucraniana pues son parte de los black rock que han estado ahí los soros sandry jarman que se reunió con alexander soros el presidente de la fundación open study y también jefe de la oficina del presidente de ucrania anderson durante la reunión mucha atención allí discutieron cómo seguir cooperando en cuestiones importantes para ucrania en particular se discutió la implementación de la fórmula de paz dicen ellos que se prestó especial atención a la reconstrucción de las infraestructuras críticas discutieron oportunidades para el desarrollo de la economía ucraniana la reconstrucción y la recuperación ucraniana que ese es bueno donde está el pastel grande ustedes lo pueden analizar ahí está el jefe de la oficina de senensky con el jefe del grupo soros el heredero pues ya fueron a planear lo que va a hacer de cómo hace la reconstrucción y también que están ganando mucho dinero hay mucho conglomerado ganando ahorita en el tema de la destrucción por ejemplo de las centrales eléctricas que hay que meterle platica hay que meterle más infraestructura lo reparan rusia vuelve a destruirla la vuelven a reparar pero al final de cuentas esto pues sigue llenando los bolsillos de una forma descomunal sin contar lo que bueno les va a llegar cuando esta guerra termine y ojo a lo que está diciendo el diario residente dice que los militares ucranianos están diciendo que bueno hablamos de una fuente de este medio independiente que cita una fuente del estado mayor ucraniano que habría dicho que las acciones en curso están siendo tomadas por unidades ucranianas como traición de senensky y sirsky y que no quieren dar sus vidas por las aventuras de los políticos razón por la cual es ciudades enteras estarían siendo entregadas por el ejército ruso en tan solo tres días en el frente y antes de lo que estuviera pasando en curso dicen los mismos militares se retenían sectores o asentamientos por muchos días semanas incluso meses en el frente oriental los comandantes ucranianos no pueden entender por qué se necesita tener un pedazo del territorio ruso donde enviaron a las mejores brigadas y equipos en un momento donde escasean los proyectiles y reservas de municiones en la dirección de pokrops los militares sólo se retiran de la zona sin luchar ya que allí están siendo eliminados por la artillería rusa y la aviación del ejército ruso algunos analistas dicen que lo que está pasando en el oblás ruso en kurz lo hace ucrania para recoger moral para sus fuerzas y que esto puede estar generando el efecto contrario otro de los temas importantes que vemos de los analistas de guerra este dato es importantísimo julian roque de bell está diciendo refiriéndose sobre la situación allí en pokrops está afirmando que lo que está sucediendo en pokrops dice parece que fuera una retirada a gran escala de las fuerzas ucranianas en el frente hasta ahora los rusos estarían tocando suelo en seridobo asentamiento de 23 mil personas según el analista estamos hablando de miguel calvo la velocidad con la que están llegando a los rusos y las quejas de los ucranianos concluye que no hay significativa defensa de los ucranianos para luchar allí en pokrops vamos a hablar también pavel durov en las últimas horas compareció ante la justicia francesa se está diciendo en los medios que al parecer francia habría perdido en las últimas horas 17 mil millones de dólares por el aplazamiento de un contrato que tenía con emiratos árabes con francia que en manera de protesta retiró el contrato por la detención de el ceo de telegram pavel durov que bueno como ustedes saben llegó allí a territorio francés y fue detenido por las autoridades él tiene nacionalidad emirati y fue muy criticada esta detención de durov y está en el limbo como le decimos se contrató por 17 mil millones de dólares que tiene emiratos árabes y que tiene francia se dice por medio de informaciones no confirmadas que durov habría sido citado por macrón dicho por el mismo durov en la comparecencia pero no está confirmado todavía es lo que hay que aclarar y de confirmarse pues esto sería un escándalo de magnitudes mundiales esto ha sido citado por el mismo durov que dice que él había llegado a suelo francés por una cita que tenía de emmanuel macrón repito es una versión no confirmada que no habían tenido esta trampa y se ha ordenado detener también a nicolai durov el hermano de pavel durov que es el cerebro detrás de telegram según insider durov se negó a cooperar con la inteligencia occidental pues dice que no puede hacer lo que le piden no sabe cómo funciona el cifrado de telegram que su hermano siempre fue y permaneció en la sombra como el creador de los servicios de telegram durov es el responsable de toda la parte técnica nikola if y por eso francia puso en la lista internacional de las personas más buscadas insider dice que hay información de que nikola if está ahora en estos momentos en rusia pavel durov el multimillonario de origen ruso y fundador de la aplicación de mensajería de telegram fue arrestado el sábado en francia puesto a disposición judicial este miércoles tras finalizar su custodia policial esto que está informando el medio afp de una fuente cercana a este caso esta semana la fiscalía de parís anunció que durov le van a importar 12 delitos entre los que se encuentran complicidad en posesión de una imagen por gráfica transferencia de elementos sustancias prohibidas conspiración criminal blanqueo de delitos y negativa a facilitar la petición de las autoridades las informaciones o documentos durov de 39 años fue detenido este sábado cuando bajaba de su avión privado en la pista del aeropuerto de parís de la bourguet donde llegó procedente de azerbaiyán sobre él pesa una orden de búsqueda emitida por la oficina de menores de la dirección nacional de investigación criminal francesas sobre la base de una investigación preliminar aún sabiendo que era buscado en francia durov decidió aterrizar en parís y pasar al menos una noche allí quizás movido por una sensación de impunidad dice la agencia afp según medios franceses el creador de telegram podría enfrentar 20 años de prisión por los cargos a los que les están imputando el presidente escuchen esto el presidente del partido francés los patriotas florian philippo ha comentado la supuesta motivación que habrían llevado al presidente de francia manuel macrón ordenar la detención del jefe y cofundador de telegram pavel durov philippo dijo que macrón hizo encarcelar a pavel durov director ejecutivo de telegram porque sabe cositas del presidente de francia un poco más un poco comunicó la sarkozy cuando bombardeó libia y mató a gadafi se sabían muchas cosas escribió este miércoles philippo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social x en el que se refiere a la sorprendente reacción del mandatario francés como una forma de pánico en este sentido el político francés philippo se refiere a las informaciones que indican que tanto macrón como las personas de su entorno habrían hecho uso de la plataforma de mensajería más que nadie incluso para compartir secretos que temían se filtraran a los medios añadió evocando una publicación del 2018 en la que se revelaba que tres años antes en entonces asesor de macrón ismael emelien decidió utilizar telegram para hablar de la futura conquista del eliseo durante la campaña todo pasó por telegram y muy rápidamente se convirtió en el único canal natural escribió aquel medio local en este sentido subrayó que la plataforma sería el único medio para tratar asuntos sensibles en caso de ganas repentinas de hablar de cacahuate según el político macrón claramente está obedeciendo una agenda globalista en relación a este asunto sin embargo enfatiza que también se debe a cuestiones personales razón más para la destitución de macrón dice el político el presidente de francia emmanuel macrón propuso al confundador de telegram pavel duró tratar su sede de su plataforma de mensajería a parís durante un almuerzo que ambos compartieron en el 2018 y esta información está compartiendo wall street journal ustedes sacarán sus propias conclusiones fue la propuesta que fue rechazada por el empresario de origen ruso es lo que está diciendo el diario occidental de wall street journal que cita en las últimas sobre fuentes anónimas cercanas al tema esta información dice que según una de las fuentes en aquella escena se abordó el tema de la concesión a duro de una nacionalidad francesa que posteriormente recibió además el diario asegura un año antes los servicios secretos de francia y de milagros árabes habrían intervenido los teléfonos del empresario de origen ruso la operación de espionaje cuyo nombre clave era purple music acercó o arrancó en medio de las series preocupaciones de las autoridades francesas en relación con un posible de uso de telegram por el grupo terrorista isis para reclutar combatientes y planificar atentados una fuente cercana de europa aseguró al periódico durante muchos años que la empresa recibió citaciones orden judiciales por parte de las fuerzas de seguridad que la empresa ignoró y la fuente no especificó de qué países procedían esta dichas citaciones es decir también es algo personal estimó el político y periodista ruso jorge bot que observó que macrón puede ser terriblemente susceptible y duroff como muchas personas ricas y famosas puede tener una gran confianza en sí mismo en el fondo en realidad duroff engañó al presidente francés tomó la ciudadanía no se negó pero no mostró respeto al pedido de la dirigencia del país en lo que está diciendo el de war street journal es todo por el momento muchas gracias a ustedes por la audiencia nos escuchamos en el próximo contenido